Cuando México ha iniciado con victor en la Copa América, ha logrado colocarse en los primeros cuatro lugares de la competencia. En la edición de Bolivia en 1997, los tricolores superaron en su primer compromiso a Colombia por 2-1 y finalizaron el torneo en el tercer lugar. Dos años después, México volvió a iniciar con el pie derecho después de vencer 1-0 a Chile, y en esa ocasión los nacionales de nueva cuenta se ubicaron en el tercer sitio. Posteriormente en Colombia 2001, en el arranque de la actividad de su grupo, la escuadra mexicana superó 1-0 a Brasil, y los tricolores que eran dirigidos por Javier El Vasco Aguirre fueron subcampeones, tras perder en la final 1-0 ante los anfitriones. En Venezuela 2007, México en su primer duelo superó 2-0 a Brasil y consiguió quedarse con el tercer sitio. Nuestro país ha competido en nueve ediciones de la Copa América y hasta el momento no ha podido lograr el título. Habrá que esperar hasta qué fase llegue el representativo tricolor en la edición que está en disputa luego de su primer triunfo.